Nivel 11. Clase 47. Vean y conozcan el propósito en su vida. Parte 1. ¡Aleluya! Es digno el Señor. ¡Aleluya hermanos queridos! Quiero empezar de rapidez orando. Mi rey, recibe la honra y gloria solo a ti, Señor. Tú eres digno, mi Dios. Digno, digno de alabarte porque tú eres santo, bueno y misericordioso. Jesucristo, mi rey. ¡Wow, Señor! Conocer a ti, Señor, es lo mejor que uno puede hacer, Señor. Conocer a ti y servirte, Señor. Y servirte, rey de reyes. Recibe la honra y gloria, Señor. Y gracias, Señor, porque nos ha dado otro día más. Otro día más para alabarte a través de nuestro servicio, Señor. Dando frutos, como te agrada, Señor. Perdonando otros pecados, Señor. Si te hemos perdido en algo, sabemos que tú eres santo, santo, santo eres tú, Señor. Tu perdón, aceptamos, Jesucristo. Gracias por adorarnos, Señor. Rey de reyes. Úsame como tú siempre sabes hacerlo. Santo Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que hace la obra acá para que tu palabra se dé. Y tú eres el que libera, transforma, nos enseña la verdad. No dice para Cristo. Tú eres el todo. Sabemos que tú eres necesario. Y tú eres el poder. Rey de reyes. Tú sabes de aquí protegiendo como siempre, siendo aquí en familia, propiedades. Igual cada persona que está viendo esta programación. Sabemos que la guerra es una guerra verdadera, Señor. Necesitamos tu protección. Tu protección. Sé que hay muchos ángeles aquí protegiéndonos. Gracias, Jesucristo, mi rey. Rey de reyes. Gracias por tu palabra. Yo en tu nombre, Jesús. Destruyo en el nombre de Jesús todos los planes que te hacía Satanás contra este ministerio o contra la persona que está viendo esta conferencia. Todos los planes de Satanás en el nombre de Jesús los cancelo todos. Los cancelo. Sea de brujo, satanista, lo que sea. Todos los cancelo en el nombre de Jesús. Sea con muñecos, foto, lo que sea. Embajado, quieren afectar la comunicación. Cualquier clase de plan Satanás en el nombre de Jesús todos los cancelo. Tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. En el nombre de Jesús los anuló todo. Así que, demonios, ustedes en el nombre de Jesús se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús. Desocupen para siempre en el nombre de Jesús. Los envío atados en el nombre de Jesús para dentro del abismo todos ustedes. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Suelten la comunicación. Suelten la mente a las personas. Suelten su cuarto donde estén ubicados. Su apartamento donde estén ubicados ellos. Su negocio. Suéltelos en el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesús es suficiente. Fue suficiente y será suficiente. Así que no tienen ningún derecho legal sobre los hijos de Dios. Así que fuera para siempre en el nombre de Jesucristo. Rey de Reyes, gracias, Señor, porque tu palabra y cuando tu palabra se da, Señor, se convierte en una verdad. Porque tu palabra es viva, Señor, es viva. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Saludos a todos ustedes, hermanos, a los que están conectados, a los que mandan saludos, a todos ustedes. Quiero empezar rápido. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas. Yo quiero, tú sabes, mi corazón, mi corazón es de que, hermanos, aprendamos rápido todo esto necesario, muy necesario, muy necesario. Sin embargo, déjame saludar aquí rápido a los hermanos que madrugan. De hecho, me ayuda mucho porque cuando la persona se mera y vete por ama, sé que hay muchos que no pueden por el horario. Pero, al menos, sé que hace un esfuerzo el hermano Hugo, el hermano Hugo Amarel, siempre, hombre conectado, siempre. Gloria a Dios por la vida de él. Y así de todos ustedes, hermanos, el hermano Israel Villa, también bendiciones, hermano Héctor, la hermana Inma, el hermano Darí, Martínez, Mónica, Ricardo, Eduardo, también, Eduardo, saludos, bendiciones, hermano Eduardo Casas, la hermana Ingrid. Y a todos ustedes, saludos, hermanos, sé que está Roberto, Iván, Rosa, Lorena, conectada, tremenda, esa mujer también ayuda mucho a este ministerio. Y así, si me pongo a mencionar cada uno de ustedes, y las cosas que ustedes están haciendo por este ministerio, no me lo acabo. Pero, gracias por la vida de todos ustedes, hermanos, el equipo de Liberación, Cristo Libera, está creciendo, gloria al Señor también por eso. Hermanos, grandes cosas que el Señor está haciendo, hermanos. Así que, saludos a todos ustedes, los amo en Cristo Jesús, hermanos, y recuerden que hay recompensa, hay recompensa. Así que, no nos, no dejemos de hacer esto, hermanos, ¿ok? Bueno, creo que el sonido allá se leí bien, cuando se escucha un sonido que está malito, me avisan enseguida, por favor. Quiero que esto se haga muy bien ya, porque es para Jesucristo. Así que pueden decirme así, aquí en Sky, aquí en Sky, ¿están? Roger, la voz, se escucha más o menos, ¿qué pasó? Ahí yo lo arreglo enseguida, ¿ok? Porque ese es el objetivo, ese es el objetivo. Servir haciendo todas las cosas bien. Sí, hermanos, yo voy también conectado, hermanos, Cristian, todos, Argentina. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Hermanos, gracias a Isabel, que va a Isabel, pastora, también, mujer, también de Dios. Gracias, hermano, conectado siempre. Nosotros todos en Cristo Jesús, hermanos, y hermanos, si vale la pena seguir en esto, hermanos, si vale la pena. Gloria al Señor. Hoy van a ver muchas cosas que el Señor hizo, parte de las cosas que el Señor hizo ahora en Texas. Van a ver muchas cosas a ustedes tremendas que el Señor hizo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere. Así que van a ver muchas cosas ahí. Y les animo a compartir la formación desde ya a todo el mundo. La hermana Marisa está conectada a todos ustedes. Mira, en Juan 15, Juan 15, Juan 15, incluso Juan está diciéndole a su discípulo, eso fue antes de su partida. Y en Juan 15, uno dice, en Juan 15, vamos a leer Juan 15, para que ustedes me nos entonen el contexto. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Lo va a leer la versión nueva traducción viviente. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Uy, delicado. La corta. Y poda, ahí está bueno, y poda las ramas que sí dan fruto. O sea que, a mí no, si tú no estás dando, si tú estás dando fruto, él te va a podar para dar más fruto. Dice incluso, ella explica, dice, para que den aún más, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Recuerda que está diciéndole a los apóstoles, ok. Ya su parte de partida, incluso antes que, eso fue cuando Jesús lleva a ser traicionado. Bueno, ya fue traicionado. Estaba esperando que Judas llegara con el grupo a llevarlo. Bien. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Recuerden que eran tres años que habían pasado con Jesucristo. Ahora Jesús le dice algo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea que hay una condición ahí. Ahí hay una condición. Permanezcan en mí, en mí. O sea, y yo permaneceré en ustedes. Y explica el por qué. Y dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. De hecho, no va a dar fruto. Y ustedes, entonces le dice a su discípulo. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Recuerden que permanecer es, permanecer es, es, la persona está, o sea, está, está con la persona. Pero el asunto es permanecer, o sea, continuar con, haciendo eso, en este caso, con Jesucristo. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. O sea, la clave es permanecer en Jesús. Y sigue explicando. Ciertamente, o sea, seguro, ponen la firma. Yo soy la vid, dice Jesucristo. Ustedes son las ramas. ¿Ok? Recuerden que está la ley de comparación. Y sigue explicando. Los que permanecen en mí, en mí, en Jesús, y yo en ellos, producirán mucho fruto. ¿Ok? Entonces, dice aquí. Los que permanecen en mí, y yo en ellos. Esto es clave también, que se vea esta parte. Si permanecen en mí, y yo en ellos. O sea, si nosotros permanecemos en Jesucristo, Él va a permanecer en nosotros. Eso es clave, ¿qué, hermano? ¿Qué? No pongan ustedes que, ah, Dios está conmigo, Dios está conmigo, permanece conmigo, y permanece conmigo, todo el tiempo conmigo. Y usted haciendo, y usted no estando en Jesucristo. ¿Ok? Porque, no estamos en Jesucristo. O sea, la clave esa es, permanecer en Él, para que Él pueda permanecer en nosotros. Eso es clave. Y eso, permanecer no crea que, a veces es fácil. Dice Él. Y sigue explicando. Porque separado de mí, entonces explica, dice. Mora, que los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto. Mucho fruto. Porque separado de mí, ahí explica. Porque separado de mí, no pueden hacer nada. En mí, lo que permanecerán en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto. Analicen la palabra mucho. No que producirán fruto. ¿Ok? Él le pone la palabra antes, mucho. Es una palabra de, ¿cómo le digo la palabra? De cantidad. O sea, producirán mucho, mucho, mucho. No producirán, no producirán fruto. Porque el Señor, si usted produce fruto, está bien. Pero Él quiere que producirán mucho fruto. Ojo a eso. Mucho fruto. Porque, ahí explica. Porque separado de mí, de Jesús, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¡Wow! Porque separado de mí, no pueden hacer nada. Separado de Jesucristo, no puede dar mucho fruto. Y sigue explicando. Pero eso es esta parte clave. El que no permanece en mí, es desechado. Como rama inútil, y se seca. ¡Wow! Tremendo. O sea, usted puede estar en Jesucristo. O yo puedo estar en Jesucristo hoy. Reco la palabra, hago liberación, todo ahí. Pero si no permanezco en Él, o sea, me separo de Él. Ya no hago esto, lo que estaba yo haciendo. ¡Ja, ja! Bando mucho fruto. Si no, sigo así. Me voy ya y me deslizo un poco. Ya yo combino un poco la parte de esta que estoy haciendo. Bando mucho fruto. Con la parte secular. Y toda la cosa. ¡Tan, tan! Dice Él. Entonces, eso implica que ya no estoy permaneciendo en Él. Y me deslizco. O sea, permanecí antes, o sea, estuve antes, pero no permanecí en Jesús. No permanecí haciendo lo de Él. No permanecí. Me separé. Por eso es delicado eso. Él dice que ese es desechado como rama inútil. Y se seca. Yo he conocido mucha gente que conocido de Cristo. Y luego se apartan del Señor, hermanos. Dice que son como ramas secas. Uy, sigue explicando acá Jesús. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y digo, sí, una rama, árbol, las ramas se cortan, esas se secan, y luego pues hay que quemarlas, hay que destruirlas. Y sigue explicando Jesús. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, va juntico esa y, no creo que esa es, o, o mis palabras permanecen en ustedes. No, 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 lo uno o lo otro no. Y, y, junto, permanecer en Jesucristo es, se requiere que también su palabra permanezca en Él. No, que su palabra permanezca en nosotros. Permanecer en Jesucristo implica a nosotros, debemos permanecer también en su palabra. Permanecer, permanecer, implica, debemos, total, todo el tiempo estar estudiando su palabra. Su palabra. ¿Ok? Hay mucha gente que están, dicen, yo soy cristiano, permanezco en Cristo, pero su palabra, de vez en cuando la estudia, o cinco minutos la estudia, un versículo, el sábado 91, y chao, chao. Mmm, delicado, eso delicado, o sea, el más delicado. A medida que permanecemos con alguien o con algo, no vamos, vamos a aprender de eso y vamos a vivir, vamos a vivir, o vamos, y vamos a hablar de eso con el cual nosotros permanecemos. Si usted, incluso hay una de las formas de que la persona, la persona se acuente si está estudiando la palabra de Dios, es si la persona, cuando está hablando con usted, sale por ahí, qué es lo que la persona está hablando, qué lenguaje está hablando, qué palabra está hablando, si esa persona está hablando siempre de Cristo, la palabra, pues esa persona quiere decir que está, que ya comió, ya se alimentó, ya se está alimentando diariamente con la palabra de Dios. Ahora bien, si ustedes, ya andamos aquí ahora, recuerda que este tema aquí es de liberación, aquí todo lo que hablamos de liberación, porque la palabra nos liberta. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, aleluya, mi Cristo, ¿tienen la palabra ustedes ahí? ¿tienen la palabra ahí? Estudien la palabra, o sea, tienen que tener la palabra ustedes ahí escribiéndola, ¿ok? Ustedes, cada vez que con conferencia, tenga la Biblia en la mano, tenga la Biblia en la mano, estamos en Juan 15, 8, ahora sí. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, las dos cosas, ahora sí, pueden pedir lo que quieran, aleluya, y les será concedido, aleluya. Usted quiere, usted quiere, usted quiere tener lo que Dios quiera, usted quiere tener algo, dice que debe permanecer en Jesucristo y en sus palabras, aleluya. Aleluya. Y pide a lo que quiera, que le será concedido. Iglesia, esta revelación tremenda que hay aquí. Al usted permanecer en Jesucristo, enfocado en Jesucristo, y permanecer, y permanecer, permanecer en su palabra. ¿Cómo es palabra? ¿Cómo es palabra? O sea, lee tú la palabra todo el tiempo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que usted va a pedir? ¿Qué es lo que usted va a pedir? Mire, pues va a pedir conforme a lo que dice, lo que está estudiando, a confirmar la palabra, usted va a pedir lo que es la palabra. Y si usted pide, por eso dice, Señor, lo que ustedes pidan se les concederá, porque usted va a pedir de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor, iglesia. Dice que todo lo que pidamos será concedido. Aleluya. Implica, si usted está pidiéndole al Señor, tremendo, analice en esta iglesia. Si usted está pidiéndole al Señor y dice que el Señor no lo escucha, que pasa algo. A ver, analice. Usted está, usted está haciendo, está cumpliendo con lo que pido Jesucristo, que dice él, que para que se dé ese fruto, esa consecuencia que usted está pidiendo, debe haber una causa. La causa es, la causa es, la causa es que usted permanece en Jesucristo y está permaneciendo en su palabra, iglesia. No pierda el tiempo usted o yo haciendo, pidiéndole cosas al Señor, si usted no está cumpliendo las dos cosas anteriores.